Busco siempre la oportunidad de alzar el vuelo y mis alas desplegar Y hoy siento que vibra en mi corazón un poder heroico de triunfar con el balón Nacido para el trono de los grandes, canteras de estrellas y diamantes Y arde mi pasión desde mi interior, es la nueva era, llegan los astros del gol Balance, vale más, vale más, yo Balbo en Vigaro Dejo en el juego, todo el sentimiento, rebosa la copa con el gran talento Con la adrenalina, llega la alegría, es tiempo de gloria en nuestra historia Imagine yo got wins, every game we a win Keep a sitting, have no faith for nobody Go to the stadium, with your family Go analyze up the game, without fight that a the thing Please no get bets, gas problem you a set Check up the game, no mind if this you wet If we win, tie a rules, please no get bets Me tan de short, I feel cool and fresh It's no bet, no regretful, so broke, bad and sweat Share the peace, share the love and that, that you a get No shame, no be mine, to what they may say So come, I enjoy, and you'll deal with that sweat Comienza la acción, es mi profesión En la cancha dejo el alma y mi corazón Es la nueva era, destruye los nervios Si ganamos, vamos a celebrar sin miedo Vamos calentando, el triunfo está llegando Y fíjate, yo no sé nobody, que antes fui Ponte la camisa, yo hago un saludo Y no te quedes quieto Ponte tus barreras, suerte yo de tu cuerpo Levanta las manos y apoya al envidado Vuelvo, eh, Bale Motik, Bale Banse Yo Balbo, eh, Medellín San Andrés, Filiquial, Andrés, Comante, Katikis Dolors, watch you say Yo Diego, Diego Cebas Yo tengo un modismo Dejo en el juego todo el sentimiento Arribos a la copa con el gran talento Con la adrenalina llega la alegría Es tiempo de gloria en nuestra historia Dejo en el juego todo el sentimiento Arribos a la copa con el gran talento Con la adrenalina llega la alegría Es tiempo de gloria en nuestra historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!